El tiempo para inscribirse hoy es el último día, así que hasta las 12 de la noche se puede realizar la inscripción. Se hace a través de la página web del IPB y previamente ya tienen que tener usuario y contraseña generado de Ciudadano Digital para poder hacerlo. Bien, ¿cuáles son los requisitos para la gente, bueno, que quizás no ha escuchado todavía sobre este programa? Bien, el programa en sí consiste en un terreno y un crédito para poder construir la vivienda. Eso es, digamos, el programa que va a tener un ahorro previo que va a ser de 30 guaches que se va a comenzar a pagar una vez que se evalúen y cumplan con los requisitos a los ganadores del sorteo. Así que eso es lo que es el programa en sí. Respecto a requisitos para poder acceder, son los mismos que tiene siempre IPB, digamos, de no tener solución habitacional, no haber sido adjudicatario, bueno, tener un grupo familiar según lo establece la ley del IPB, no poseer un terreno, porque en este caso este proyecto incluye dar un terreno, digamos, adjudicar un terreno, y tiene como un requisito extra en función de que va a haber un crédito, que es tener que el grupo familiar tenga la suma de su ingreso sea igual a tres salarios mínimos vital y móvil, que hoy en día estamos hablando de 208 mil pesos. Bien. El crédito que se otorga para la construcción de la vivienda luego de haber sido entregado el lote, una vez que la familia accede a esta financiación, ¿la familia se hace cargo de pagar la construcción o tienen que hacerlo a través de alguna empresa indicada? ¿Cómo funciona esta parte, digamos, del programa? Ellos se van a encargar de la construcción, tienen que contratar un profesional que puede ser un arquitecto, ingeniero, maestro mayor de obra, para que dirija la obra y sea el responsable de la obra, pero ellos van a contratar, digamos, a la gente, a la persona que ellos quieran, a los albañiles y demás, digamos, en función de lo que ellos quieran. Lo que da el instituto es un crédito para construir que consiste primero en un anticipo para que puedan comenzar y luego, según avance de obra, tres cuotas, al 20% de avance de obra, al 50% y al 80% del avance de obra. Y la obra la evalúa, me imagino, algún inspector del IPB, ¿no?, para ir viendo cómo va avanzando. Exacto, sí, cada uno de esos certificados de avance de obra son verificados por el IPB. Entonces, en la parte de lo que es el crédito es tal cual la operatoria que hoy en día tiene disponible el instituto del crédito para quienes ya tienen terreno. Entonces, se maneja de la misma manera, digamos, con los mismos desembolsos y con la misma metodología que contra inspección del instituto. Muy bien, allí entonces veíamos los detalles de la inscripción que termina a las 23.59. No se dejen estar si no lo realizaron, ¿eh? Porque ya una vez que se cierre, se procederá a seguir todo el procedimiento, el proceso de esta nueva convocatoria del IPB con las personas que están inscritas ya no va a haber otro plazo para agregarse, ¿no? Así que...